Música Si usted fuera conmigo y yo la viera volar Seguro a la sendería, al cielo, pierdo el mar Música Ay, qué hijo de miedo Si yo cuento conmigo y usted me quiera ganar Con esa cara de esponzo, el suelo le va a avanzar Música Y se pierde la segunda Música Atención Música Música Música